Gracias, buenos días para todos. Gracias, Yerian, Francis y a los técnicos, a los muchachos que están aquí, los que están allá en el máster, que nos permiten llegar hasta todos ustedes. Miren, las redes sociales tienen su origen por allá por la década del 90, a principios de los años 90. Unos ocho, diez años después de que el ejército de los Estados Unidos habría liberado la tecnología que había creado, que fue precisamente el Internet. El Internet fue una tecnología creada por el ejército de los Estados Unidos con la finalidad de establecer un método de comunicación efectiva entre todo el ejército de los Estados Unidos, todos los cuerpos armados norteamericanos. Unos ocho, diez años después, pues surgen las redes sociales. Las redes sociales como mecanismo de comunicación nacen con una de las primeras compañías de Internet después de haberse sido liberado por el ejército fue American Online, AOL, como también le conocían. Y el primer chat, oye, esto, a ti que te interesa siempre este tema. El primer chat que hubo fue el AOL Instant Messenger. Ahí está el, yo envié la tablet, por favor, le mandé el logo de AOL, un hombrecito como corriendo, y la palabra AOL y un triángulo en el fondo. Ese es AOL Instant Messenger. Ese fue el primer chat, chat de comunicación de texto que se hizo en Internet y que la gente usó en Estados Unidos. Fue muy famoso aquí, en Latinoamérica. AOL tuvo muy poca... ¿Eso fue en qué año? 90. Yo estaba en el campo. 89, 90. Imagínate tú, yo tenía... Imagínate tú. Posteriormente, posteriormente surge otro monstruo de la comunicación de texto que fue el ICQ, que es la florcita esa verde que está ahí. ICQ. Ese fue el que hacía ¡Wui, wui! ¿Ese qué año fue? Ponle dos o tres años después de AOL. O sea, vamos hablando de 92, 93, por ahí. Y hacía ¡Wui, wui! Un sonido raro y te había llegado un mensaje. Y entonces tú te comunicabas por ahí. Eso era chat solamente. Ahora, lógicamente, ya Microsoft había desarrollado el programa Windows. Windows, antes del 95, ese es Windows Net Meeting, que fue el primer chat de audio y video, texto, audio y video que se podía usar. Estamos hablando del 95, cuando surge el Windows 95. A partir de Windows 95, porque anterior a Windows 95, el Windows era básicamente un programa de comando. O sea, tú tenías que darle los comandos para poder abrir ventana. No abría ventana para poder accesar a otros módulos del sistema operativo. Y era un sistema operativo sumamente pequeño, porque incluso en una, en una, en un casetico, una, una, un mecanismo de guardar información pequeño, que había el sistema operativo, o sea, las máquinas no tenían sistema operativo integrado, ni tenían disco duro. Lo que tenían era una memoria ROM, donde estaba guardado, donde estaba guardado una... Ey, 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 esto es historia, eh. Donde, donde estaba guardado el algoritmo que te permitía que cuando tú pusieras el, el, el medio donde estaba el sistema operativo, el, el equipo subía el sistema operativo y te permitía manejarte dentro de él. Incluso el primer programa procesador de texto fue Word. Pero Word, no Microsoft Word, sino Word solo. Y eran unas letras que parecían cuadraditas. Y luego vino Word Perfect, luego vino una serie de cosas. Estamos hablando de que las redes sociales, bueno, medio me debí un poco, pero estábamos hablando de que las redes sociales comenzaron en ese tiempo. Bueno, hoy día, después de todo el desarrollo que no voy a mencionar aquí, porque ya habrá gente que sepa más que yo de este asunto. Yo recuerdo que yo iba a chatear a un centro de internet, vi quién tenía una computadora en su casa, tal vez los ricos. Yo iba a chatear, uno pagaba muchísimo tiempo ahí en los centros de internet para chatear con gente de otro país. Tú te metías en esos chats y ahí con gente de Venezuela, de Perú, de Bolivia. Y era interesantísimo esa. Oye, una computadora en ese tiempo costaba como 40 mil pesos. Y hoy, esa configuración que tú dabas 40 mil pesos por ella en aquel tiempo, esa configuración no cuesta 1,500. Tú ves, porque como acá, sí, era algo, ¿cuánto tenía de memoria? Era algo de 512, de memoria RAM era lo máximo en ese tiempo. 512K, estamos hablando de medio mega. O sea, una locura cuando tú dices, ¿y por eso tú dabas? Sí, por eso se daba 40 mil pesos. Lo digo porque mi mujer hizo eso cuando salió de la universidad y se dedicó a trabajar en su oficina de abogado. O sea, y era un dineral. Estamos hablando de mucho dinero en ese tiempo. Ahora bien, ¿cuál es el tema que quiero traer en realidad? O sea, toda esta vuelta, toda esta arandela, como diría Robertico Reina, que le he puesto a esto, es porque después del desarrollo de las redes sociales, se ha dado por desarrollar una teoría alrededor de este mecanismo de comunicación, y es la de la neo-inquisición digital. Neo-inquisición digital. Quienes manejan esta teoría lo que plantean es básicamente que las redes sociales se han convertido en una especie de periodo de la inquisición, periodo inquisitorial. ¿Por qué? Porque las redes sociales te permiten poner en mano de gente incapaz de ser equilibrado, incapaz de ser racional, incapaz de tener suficiente raciocinio para utilizar cualquier expresión, cualquier cosa, cualquier imagen, cualquier tipo de audio, para enfrentar o para desacreditar tu posición, tu actuación, señores. Y eso se ve a diario. Eso se ve a diario. Bueno, yo no hay necesidad para que, si yo no estoy de acuerdo con Robert, por ejemplo, que lo tengo acá en el frente, bye bye, tengo a dos amigos ahí en el frente, pero vamos a dejar a la dama tranquila. Si, a Robert, yo no tengo por qué decirle ese tal por cual, oye, él no tiene razón de acuerdo a mi punto de vista, yo no tengo por qué insultarlo, pero se ha ido creando como una especie de cultura neo inquisitorial de que en las redes sociales eso como que se permite, como que si no se hace, tú no tienes like, tú no tienes seguidores, la gente, o sea, en las redes sociales hay que ser plebe para poder tener lo que la gente busca en las redes sociales que son like y que son seguidores. Yo no entiendo eso, yo no entiendo eso. Cuando, por ejemplo, yo tengo el criterio muy definido de lo que es la democracia, para mí la democracia no es un sistema para estar de acuerdo, en la democracia no necesariamente debemos estar de acuerdo, es un sistema para vivir en desacuerdo. O sea, es el sistema, en vez del consenso, la democracia es el sistema del disenso. Tú y yo podemos estar en desacuerdo, pero podemos seguir comiendo juntos en una mesa de un restaurante y no tenemos por qué matarnos ni amenazarnos con los cubiertos, esa no es la idea. Entonces, la gente cree lo contrario. Sí hay que tener mucha cuenta con la neo inquisición digital, la neo inquisición de los medios y redes sociales, porque, en definitiva, es un paredón donde mucha gente es definitivamente atacada en su intención. ¿Saben por qué? Mucha gente seria, honrada, honesta, que estaría dispuesta a servirle a la nación, no se mete a político, sencillamente porque tiene el temor de que en las redes sociales se inventen cosas o malinterpreten acciones de esa persona para luego decir que no se merecen la posición. Me recordaste a Álvarez Guedes, que tiene una sátira del político. Señores, no se metan a políticos. No, no, pero es verdad. Porque si tú quieres saber cosas tuyas que tú nunca has sabido de ti, postúlate y empiezan a salir cosas que lo saben ellos y tú no lo sabías. Exacto, es verdad. Entonces, hay una teoría. Solamente para hacerte contrario y que tú no vayas. Hay una teoría sobre eso. Miren, los escritores españoles son brillantes. Yo me deleito leyendo este tipo de cosas. Hay un libro que yo creo que te lo mandé, no sé si te lo mandé, Francia, que dice El discreto arte de que te importe un carajo. Eso es un arte que hay que aprender a cultivar. El discreto arte de que te importe un carajo. ¿Tú me entiendes? O la teoría o estudio teórico sobre los hijos de puta o las hijas putadas. También. Pero cuando tú te sientas a leer esos libros, tú dices, pero ve acá, este tipo, independientemente del título llamativo y como que te crea, realmente el tipo tiene razón. El contenido, los contenidos. Debes desarrollar esas expresiones que uno usa en determinado momento. Y contra ciertas personas que tú entiendes que actúan de puta madre, dicen los españoles. Me llamó la atención este asunto de la neo-inquisición. Disculpen, que es una expresión española. Sí, sí, claro. De la neo-inquisición me llamó la atención y creo que tienes razón quien maneja estas teorías. Muchas gracias. Gracias a ti por esa orientación tecnológica y sociológica. O sociología de la tecnología. Exacto. Bien, señores, nos vamos a la pausa y en breve regresamos con Mariel Santos, que ya nos acompaña aquí, de Educación, y Robert Frías, de ADP. Vamos a hablar del reinicio del año escolar. Así es. No se pierdan, no se pierdan. No se pierdan.